Según un reporte reciente, 103 alcaldes de diferentes partidos no han ejecutado ni el 10% del presupuesto signado para obras en el primer semestre del año. Tanto partidos como movimientos regionales tienen un 14 al 15% de alcaldes con baja ejecución presupuestal. En un análisis por partido tenemos Avanza País con el 25% de esos 84 alcaldes que no han ejecutado al 10%. Perú Libre, 14 de esos 77 alcaldes que no han ejecutado al 10%. Ahora vamos conjuntos por el Perú, 7 de 42 alcaldes. Alianza por el Progreso, 21 de 184 alcaldes. Acción Popular, 7 de 63 alcaldes. Y Renovación Popular, 4 de 38 alcaldes que no han ejecutado al 10%. Finalmente vamos con Podemos Perú, 3 de sus 45 alcaldes con baja ejecución. Somos Perú, 18 de 199 alcaldes que no han ejecutado al 10% y Fuerza Popular, un alcalde con 2.6%. Este análisis por partido nos permite ver las cifras alarmantes de la deficiencia en la gestión municipal y asimismo hace un llamado de atención para poder asegurar que los recursos beneficien efectivamente a nuestras comunidades.